Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de la relación de pertenencia. Esto se traduce en decir si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Entonces es una relación entre elementos Bueno, elementos, me he comido la n Y conjuntos Bien, esta relación se va a dar De acuerdo a si nosotros logramos determinar Si un elemento pertenece o no al cierto conjunto Y se va a determinar mediante los siguientes símbolos Una E, que significa pertenece Y una E tachada, que significa no pertenece Bien, este tema es muy sencillo Entonces no vamos a desgastarnos explicando algo sobre la relación que existe entre el conjunto y el elemento Sino sencillamente vamos a dar ejemplos Sobre pertenencia y no pertenencia Entonces a nosotros nos pueden dar un conjunto como el siguiente A es igual al conjunto de los X, tal que X es una vocal Y nos van a dar un elemento Digamos, nos van a decir B Y nos van a preguntar Ese elemento pertenece al conjunto A Y nosotros lo que debemos de hacer es utilizar Los símbolos de pertenece y no pertenece Por si ya se les olvidaron La E o la E tachadita Para decir Si pertenece o no pertenece Entonces en este caso B es una vocal Recuerden, en este conjunto de acá A Está el conjunto de las vocales ¿Cuáles son? A, E I O U Nada más La B no aparece ahí Por lo tanto, entonces deberíamos decir B No pertenece A Así como lo escribimos Sencillo ¿Listo? Si nos dieran un número El 3 ¿Será que el 3 pertenece a ese conjunto? No, ahí son solo las vocales Entonces 3 No pertenece A Si nos dieran de pronto la E La E Ay, la E ¿Será que pertenece al conjunto A? Pues la E es una vocal Entonces sí pertenece Entonces E Pertenece A Y ya Es muy sencillo Siguiente Vamos a decir A preguntar Lo normal Es que nos den una rayita así Y nosotros dejamos de completar Entonces el enunciado debería Utilice los signos de pertenece y no pertenece Para relacionar los siguientes elementos con el conjunto Algo así podría decir El enunciado Y pues lo que nosotros tenemos que hacer es colocar la E pertenece O la E tacha E no pertenece Y completar ahí en la línea cita Entonces Hagámoslo El 2 Pertenece a B Entonces acá es en donde nosotros empezamos a aplicar lo que hemos aprendido ¿Qué hemos aprendido? A expresar conjuntos por extensión y por comprensión Entonces Algunas veces es complicado decir si pertenece o no cuando el conjunto está por comprensión Entonces a veces es necesario o se nos hace mucho más fácil pasar el conjunto a extensión Para luego pues poder decir si un elemento pertenece o no Entonces recuerden que cuando está de esta manera lo partíamos en 2 El ejercicio ¿Cierto? La primera parte 3 es menor que X Menor o igual que X Entonces ¿Qué números están? El 3 es menor o igual que X Y pues son iguales Entonces ahí está incluida El 3 es Perdón el 4 Se diría el 3 es menor o igual a 4 Y observen que ya estamos llegando a la otra partecita que es la del 8 ¿Cierto? Entonces El 8 es menor O igual a 8 Sí Entonces Basta ahí ¿Cierto? El 9 es menor o igual a 8 No, entonces ya no lo colocaría Entonces Los elementos del conjunto B son los que están ahí ¿El 2 pertenece a B? No, miren, no aparece en ese conjunto Entonces No pertenece El 5 Sí que pertenece El 10 No pertenece Listo Acabamos el ejercicio El siguiente conjunto Entonces vamos a empezar por Escribir los conjuntos por Extensión X es un divisor de 12 Entonces el 1 dividido al 12 El 2 dividido al 12 El 3 dividido al 12 El 4 dividido al 12 El 5 no Porque Pues no me da exacto El 6 sí Porque 6 por 2 El 12 El 7 no El 8 tampoco El 9 tampoco El 10 tampoco El 11 tampoco El 12 O sea que los divisores del 12 Son esos que hemos colocado ahí Bueno Entonces Un ejercicio sencillo El 1 ¿Pertenece a C? Sí Vea que sí pertenece Vamos a ver Otro color Pertenece El 3 pertenece Sí señor Sí pertenece Miren el 1 acá Miren el 3 acá El 12 pertenece Sí pertenece Véalo acá La A pertenece a C No miren En ese conjunto Solo hay números Y la A es una letra O sea que eso no pertenece Y lo mismo sucedería Con la B Listo Muy sencillo Acá tenemos un conjunto Por comprensión Que es de Es igual a X tal que X es un mamífono Entonces Bueno Hay conjuntos como este Que no vamos a poderlos escribir Todo Porque no nos Sabemos todos sus elementos O porque Es demasiado largo Cierto Entonces No sabemos cuáles son Todos los animales mamíferos O de pronto Son demasiados Ustedes si se lo saben Pero son demasiados Y no los vamos a escribir Cierto Pero bueno Digamos que en estos conjuntos Los elementos Casi siempre son muy conocidos Y es muy fácil de decir Entonces Por ejemplo Lo escribiría Bueno Esto es una D Ustedes los pueden ir resolviendo Mientras yo los escribo Listo Entonces tenemos Ballena La ballena ¿Será que es un mamífero? Si es un mamífero Entonces Pertenece La casa ¿Será que la casa es un mamífero? No Pues la casa Ni siquiera es un animal Entonces No pertenece El 3 El 3 Tampoco es un animal Entonces No pertenece El pollo Ah bueno El pollo Es un animal Pero no es mamífero Porque ellos nacen Por los huevitos Que pone la gallina Entonces No es un mamífero Y la vaca Bueno la vaca Si es un mamífero Y bueno Eso sería todo Por el momento Recuerden suscribirse Al canal Recomendarnos con sus amigos Escribir sus dudas Y bueno Hasta la próxima